Querida abuela, creo que nunca te lo dije, pero me siento tan orgullosa de vos. Sé que este tiempo fue complicadísimo, pero te diste maña con todo. Con el barbijo, con el whatsapp, con la distancia. Por eso, quiero contagiarte mi esperanza. Ayer, me llamaron para una entrevista de trabajo. Si salís al barrio, todo se está empezando a mover de nuevo. Hoy, en la plaza, me crucé con un turista que me pidió que me salió en la foto. Estoy entusiasmada de nuevo, abuela. Porque si algo aprendí de vos, es a no bajar los brazos nunca. Qué bueno que siempre estén los que te quieran bien. Gracias.